hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de materialize desde cero bueno amigos pues vamos a iniciar con nuestro curso y como les dije en el vídeo anterior el día de hoy vamos a realizar la descarga e instalación de herramientas bueno qué es lo primerito que necesitamos descargar ok lo primerito que necesitamos descargar obviamente es nuestro materialize materialize vuelvo a repetir framework de css y se nos va a permitir descargarlo en un archivo que se nos va a permitir descargarlo en un archivo para que lo tengamos en nuestra computadora si es que llegáramos a no tener internet bueno lo podemos descargar y lo podemos utilizar directamente de nuestro equipo pero también lo podemos utilizar a través de cdn que es decir un servidor y podemos obtener ahí nuestro materialize para utilizarlo va bueno vamos a hacerlo rápido vamos a buscar en google materialize css y nos va a aparecer la primera página como materialize css.com si se dan cuenta que nos aparecen varias cosas aparece getting start icons color about nosotros vamos a dar clic donde dice materialize documentation y listo nos manda a la página de inicio para poder descargarlo bueno si se dan cuenta aquí en la parte superior izquierda nos va a aparecer un logo de materialize nos aparece en la parte de abajo la versión si damos clic ahí nosotros podemos descargar la otra versión que es la 0.100.2 en este caso ya está la versión 1.0.0 entonces esta es la que vamos a utilizar bueno dentro de esta página amigos ustedes van a poder encontrar toda la información que vamos a dar en este curso de hecho este curso está basado en esta guía de materialize que es la oficial por decirlo de alguna manera y aquí es donde yo estoy sacando toda la información ustedes la pueden obtener de aquí sin ningún problema perfecto ahora cómo vamos a descargar materialize bueno vamos a dar clic aquí donde dice get start y nos va a mandar a la página de descarga si se dan cuenta que me aparece download me dice que podemos descargar materialize de dos formas podemos descargar el archivo y podemos descargarlo a través de el sas bueno aquí tenemos el cdn que es el servidor nos dan aquí incluso los links donde podemos nada más copiarlos y pegarlos en nuestra página web con lo cual ya estarían digamos que ya estaremos incluyendo el materialize dentro de nuestra página web bueno nosotros vamos a dar clic aquí donde dice materialize va y esto nos va a descargar un pequeño archivo rar si nosotros podemos ver este archivo rar lo abrimos nos va a aparecer una carpeta que ese materialize le damos clic y nos aparecen y nos aparecen aquí dos carpetas la licencia y el ritme lm va estas dos carpetas son las importantes tenemos el css y el compilado de javascript es todo lo que necesitamos va tenemos el digamos el comprimido y tenemos el normal va y en javascript tenemos exactamente lo mismo comprimido y normal perfecto entonces esos son nuestros archivos por ahora los vamos a dejar ahí no los vamos a utilizar todavía pero aquí ya tenemos descargado nuestro framework de materialize va y bueno lo digamos que por último pero no menos importante va a ser nuestro editor de texto si ustedes recuerdan y ya son seguidores del canal bueno aquí en el canal utilizamos mucho lo que es el editor de texto atom atom es un editor de texto bastante sencillo y vuelvo a repetir ustedes pueden utilizar el editor de texto que ustedes quieran yo normalmente utilizo atom para este tipo de cursos pero muchas personas me han dicho daniel fíjate que yo estoy utilizando este editor de texto y no es lo mismo me ha pasado esto me ha pasado esto otro bueno el día de hoy vamos a hacer una excepción o bueno más bien para este curso vamos a hacer una excepción y vamos a cambiar de editor de texto vamos a utilizar el editor de texto de visual studio code es un editor de texto que si bien se ve un poco robusto es decir no se ve tan minimalista como los otros editores como sublime text como atom bueno visual studio es un editor de texto que si bien digamos es un editor de texto nuevo no es tan conocido bueno pues ha ido evolucionando y ha metido varias funcionalidades que nos sirven bastante a nosotros como programadores entonces vamos a descargar visual studio code voy a dar clic ahí code punto visual studio punto com es el link por si lo necesitan y vamos a dar clic aquí donde dice download for windows aquí muy importante dice stable build es decir que ya es una versión que está bastante estable y si yo doy clic aquí me aparecen las descargas para los distintos sistemas operativos en este caso macOS windows windows o linux yo como estoy en windows bueno le voy a dar clic ahí para que lo descargue para windows espera un poquito y ya me va a empezar la descarga va esto sí como yo no lo tenía instalado bueno lo voy a instalar aquí con ustedes damos clic en el instalador esperamos un poquito a que se abra y bueno nos aparece ya licencia de usuario doy clic en aceptar no tengo ningún problema lugar para la instalación yo lo voy a dejar tal cual por defecto no no voy a mover absolutamente nada doy clic en siguiente voy a decir que si creo que se quiere perdón si quiero que se cree en el inicio doy clic en siguiente y aquí como tal no voy a mover absolutamente nada bueno nada más que se cree el acceso directo en el escritorio doy clic en siguiente y en instalar perfecto esperamos un poquito aquí a que realice la instalación la instalación la instalación es bastante rápida como pueden ver depende también la velocidad de su computadora para la instalación y listo bastante sencillo no doy clic en finalizar y con esto ya empezar a abrir nuestro visual studio code de hecho si pueden ver esta pequeña ventanita ya tenemos instalado nuestro visual studio code aquí obviamente obviamente ya nada más sería cuestión de empezar a agregar digamos personalizar nuestro visual studio code por ejemplo que tipo de este que tipo de vista queremos ver alto contraste alto contraste perdón bajo contraste obscuro claro etcétera yo lo voy a dejar tal cual como viene obscuro y no le voy a mover absolutamente nada más podemos personalizarlo como nosotros querramos podemos buscar cual cualquier cosa y la verdad es que es bastante bueno pero bien si llegamos hasta esta parte si tenemos ya en este estado nuestro visual studio ya estamos digamos del otro lado va entonces en el próximo video amigos que vamos a realizar vamos a hacer la creación de nuestro proyecto vamos a agregar nuestro materialize a nuestro proyecto para poder ya empezar a programar empezar a ver lo que son los elementos de materialize y ver la diferencia muy importante que tienen con bootstrap amigos si tienen alguna duda acerca de la instalación o descarga no se preocupen déjenla aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que les pueda responder un poquito más rápido no olviden dejar sus likes compartir suscribirse y nos vemos en la próxima bye Chau!